Ya estamos de vuelta. Vamos a hablar ahora con el candidato, como le había anunciado, de Coalición Canaria al Senado, Agustín Trujillo. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. No viene solo. Agustín Trujillo viene acompañado por Marcial Morales, que es presidente del camino de Fuerteventura. Bienvenido, Marcial. Buenas tardes. Y Mario Cabrera, diputado regional de Coalición Canaria. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, viene bien acompañado Agustín. Entiendo que así se siente desde que fue elegido candidato al Senado por Coalición Canaria hace algunas semanas, ¿no? Sí, sí. Nunca he tenido ningún inconveniente por parte de mis compañeros. Me han arropado en todo momento. En el primer momento se han puesto a disposición de la candidatura del partido y incluso de mi persona para colaborar en todo lo que puedan. Y lo están haciendo. Realmente hay que darles las gracias a ellos porque están dando una muestra de unidad del partido, que es lo que hacía falta, y de luchar todos en una sola dirección. ¿Cómo lleva la campaña? ¿Su primera campaña? Bueno, bien, porque ya llevo ya un mes entre pre-campaña y campaña, que se me hace la isla larga, pero la ilusión lo puede todo y la emoción. Y la verdad que estamos pueblo a pueblo. Nosotros somos un partido de casa a casa, de vecino a vecino. Y la verdad que lo estamos luchando, luchando bien. Estamos luchando con muchas ganas y mucha ilusión. Decíamos estos días, en tantas entrevistas y tertulias dedicadas al tema electoral, que se había vuelto al puerta a puerta. Se estaba hablando a nivel nacional, de la cercanía del político. Y decía precisamente, María Luisa Ramos, que estaba aquí, que para ustedes no era nada nuevo, ¿no? Que Coalición Canaria, la forma de trabajar había sido siempre esa, ¿no? La de la cercanía. Fíjese, como anécdota, el otro día, hablando a la fiesta del tanquito con un líder de otro partido político, y él me reconocía, dice, si ustedes vuelven al puerta a puerta, dice, ustedes tienen estos hechos. Porque Coalición Canaria siempre ha sido un partido de puerta a puerta, un partido de hablar con la gente, de arrastrar a los vecinos, de mucha cercanía. Eso a lo mejor, con la forma nueva de hacer política se ha perdido un poco, pero que vamos a volver a los orígenes, volver a empezar a arrastrar a los vecinos que sientan parte del grupo, del proyecto, y volver a relanzar el nacionalismo como una fuerza hegemónica en Puerto Aventura, y en eso estamos, estamos agrupando todo tipo de personas con sentimiento nacionalista. Está claro que no es una campaña nacional, que es una campaña local insular, ni las expectativas son las mismas, ni se vive de la misma manera, pero ¿cómo están apoyando, en el caso de ustedes, desde sus responsabilidades, porque siguen siendo responsables Marcial del Cabildo y Mario Cabrera en el Parlamento? ¿Cómo arropan las candidaturas de Coalición Canaria? Bueno, estas campañas estatales son complejas, son difíciles, porque le preguntas a la gente y piensas que hay un debate a cuatro, que es lo que se quiere trasladar, y cuando vemos ese debate a cuatro, se nombran hasta 10, 12 comunidades autónomas y la palabra de Canarias no se nombra, lo único que se nombra de Canarias era cuando se habla de la corrupción para nombrar al ministro de Panamá, esa fue la única mención que hubo en el debate a cuatro, por tanto, te excluyen de esos debates y se te hace la campaña mucho más compleja, mucho más difíciles. Pero bueno, ahí es donde está la capacidad de Coalición Canaria, de Asamblea Majorera, de activar toda tu militancia. Como decía Ustín, bueno, ese es el trabajo, el reto que tenemos que seguir, en el que tenemos que seguir avanzando. Aquí nadie no está inventando nada, el movimiento asambleario lo pusimos en marcha hace ahora casi 40 años y nos ha dado excelentes resultados. Y esta campaña, pues estamos intentando también combatirla en ese lado, que es difícil porque todos los medios hablan de cuatro. En Canarias tenemos la oportunidad en los medios locales que eso se agradece, pero nosotros intentamos contrarrestar en el puerta a puerta, en la calle, con los colectivos, con las asociaciones, bueno, pues intentando trasladar nuestro mensaje y sobre todo recordar, porque a veces no hay memoria, recordar del maltrato que se nos ha dado a Canarias por quienes hoy están gobernando en España, que es el Partido Popular, entre otros. Bueno, efectivamente, yo creo que a nivel de lo que se decía, de trabajo como organización política, esta puede ser una foto expresiva del momento en el que estamos. Una persona joven, curtida, formada como Agustín, y lo estamos acompañando, dos personas, Mario y yo, que, aunque joven todavía, espero que tenemos ya una cierta experiencia, que tenemos un cierto mayor nivel de conocimiento en la población, porque es lógico, por las responsabilidades que la población nos ha encomendado, y bueno, en esa dirección, pues estamos, como decía Agustín en primer lugar, estamos donde es nuestro medio natural, que es en la calle, en los pueblos, en los barrios, y no es, como plantean otros partidos, vamos a la calle, cosa que ocurrió, por ejemplo, anteayer en el Castillo, que viene el delegado del Gobierno acompañado de los candidatos, convoca como delegado del Gobierno, por tanto, haciendo uso partidario de una institución que es de todos, para, acompañado por los candidatos de su partido, ir a decirles que todo está resuelto cuando al Ayuntamiento y al Cabildo, el Cabildo como parte que paga el 50%, como decía Mario Cabrera, es la primera vez en la historia de España que una institución local financia al Estado, que hay que ponerse, y ese es un buen ejemplo para estas elecciones, pues cuando el Ayuntamiento y el Cabildo estamos esperando, como se comprometió en la reunión, en la comisión técnica correspondiente, que nos entreguen el informe donde diga si hay y donde hay arena. Por tanto, frente a eso, de aterrizar en época electoral, a ver la gente, a estar cercanos a la pose, yo no sé si es una expresión que puede sonar tópica, pero digo que nosotros no estamos con la gente, que somos gente, es decir, somos parte de la gente. Este señor es un estudiante, una persona de una familia de toda la vida del sur, que estuvieron con sacrificio seguro, como nos ha pasado a todos, pero le dieron estudios, porque era su ilusión, y que su formación la ha empleado en volver a trabajar por su tierra, y ahora, sin perder raíces, sin dejar de ser un vecino más, pues ha aceptado esta responsabilidad. Eso, por tanto, ese estilo de hacer las cosas en política, es el que creo que nos quiere diferenciar, queremos que nos diferencie. Ahora mismo, al subir para aquí, estaba un grupo de compañeros pateando la calle María Estrada. Pues ahora, como ayer por la tarde estábamos en el castillo con los empresarios, es decir, ese es nuestro medio natural, y por tanto, frente a esas propuestas que 15 días cada 4 años nos dicen que nos vamos a sacar la lotería, si jugamos el boleto que ellos venden, luego el resto del tiempo, pues es silencio absoluto. Se enfrentan unas elecciones, Agustín, hablábamos la primera vez que estuviste aquí, complicadas, porque hay partidos de peso nacional, que tienen mucha fuerza a sus siglas, pero además porque vienen con unos resultados muy malos del 20 de diciembre. ¿Qué ha cambiado en estos seis meses para que Coalición Canaria se convierta en una alternativa para conseguir su senador? Pues para muestro un botón. El espectáculo que se ha dado en el Congreso. La gente ha podido constatar que en el Congreso se han amontado cuatro partidos intransigentes entre sí, que solo luchan por y para la cabeza de su líder, que o son ellos presidentes del gobierno o no hay gobierno. La única persona que nombró Canaria en el proceso de investidura fue Ana Orama, fue la única que puso la voz de Canaria, que habló de Canaria, fue la única que hizo un gesto a favor de formar gobierno, primero se estuvo, luego votó a favor. Mientras tanto, las otras cuatro formaciones se quedaron en situaciones quietas, inamovibles. Quizás pensando más en unas segundas votaciones donde ciertos partidos sabían que, viendo unidos, podrían reforzar su posición política. Y eso, para que la gente lo entienda, es un acto meramente egoísta, puramente egoísta, donde solo han primado sus propios intereses a la hora de formar gobierno o de bloquear ese proceso de gobierno respecto a las necesidades de las personas. En cuanto a todo este tiempo, no se han podido hacer políticas nuevas ni de sociales, ni de empleo, ni de infraestructura. Hay muchísimos acuerdos tan pendientes de firma por parte del gobierno de España con respecto a Canarias, que están sin firmar, porque el gobierno no funciona, no las puede firmar. Y así llevamos mucho tiempo, en las cuales, durante cuatro meses, como hemos dicho, si usted entra a la página del senado.es, puede ver las mociones que ha presentado el Senado por el Partido Popular, que ha sido cero, o puede usted ver las mociones que ha presentado nuestro candidato por la Isla del Hierro, que es el senador Pablo Rodríguez Ceja, que ha hecho hasta diez mociones, preguntas escritas, interpelaciones, participa como portavoz en muchísimas mociones y ha trabajado en solo cuatro meses, más que el senador por el Partido Popular, que ha estado en Fuerteventura durante las dos últimas legislaturas. Pero es que Ana Obrama ha presentado hasta nueve proposiciones no de ley en estos cuatro meses. Y después tenemos, por la parte de Podemos, que ha estado de senador por la Isla de Lanzarote, que hay un mismo, o sea, nada. Lo que la gente tiene que tener claro es que un senador que no hace absolutamente nada por su isla no es útil. Aquí hay que dar la cara, hay que luchar, hay que reforzar. Hay dos formas de hacer política en el Senado, una activa con respecto a las competencias directas que uno tiene y otra más indirecta, que es participando como cargo público y luchando por el interés en aquellos foros en los que no tengan competencias directas, pero sí puede ayudar a la consecución del objetivo. Entonces ahí es donde queremos estar nosotros, queremos luchar y poner la voz de Fuerteventura, en particular, de Canario en general, allá en Madrid, en las cortes que correspondan, primero en la Cámara Alta como representante territorial y luego en todos los foros donde se nos invite. Bueno, yo creo que han cambiado, coincidiendo al 100% con lo que ha dicho Agustín, ha cambiado algo más. La candidata que iba antes con el Partido Popular ahora va con el Partido Socialista. Los candidatos que iban en siglas nacionalistas ahora van con el Partido Socialista también. Estaba intentando hacer memoria cuando hacía la pregunta quién es el que tenemos de senador actualmente, creo que es Claudio. Efectivamente, ninguna iniciativa. Pero ha pasado, en estos seis meses sí ha dado tiempo para hacer cosas. Como ha dicho Agustín, Añorama ha presentado muchas iniciativas y bueno, no le hemos escuchado elevar la voz cuando se ha adjudicado una obra como la Playa del Castillo, que es competencia 100% del Estado y todavía, después de haber venido cuatro veces a hacerse la foto con los empresarios y los vecinos, el delegado del gobierno, la anterior delegada, la hermana del actual delegado hoy, con la presidenta de la isla, con el senador actual de la isla Forteventura y el candidato por el Partido Popular, a engañar a los vecinos, a engañar a las instituciones. Y a fecha de hoy, la noticia que nos trae el delegado del gobierno en España, que es el mismo que preparó los papeles de Rexón con el ministro de Panamá, la noticia que nos trae es que no saben si hay arena o que igual tienen que rescindir el contrato a la empresa. Eso es lo que han hecho en seis meses. Es decir, a mí me gusta hacerme la autocrítica. ¿Qué estamos haciendo mal para no saber explicar a la ciudadanía que la solución no está ahí? O sea, estas personas van allí a cobrar a final de mes, que está bien, porque es lo que tienen que hacer, pero después de haber hecho el trabajo. No se puede ir solo a que te ingresen la nómina, nada más. Ni una triste iniciativa se ha presentado en seis meses. Es que no tenemos problemas. Mire, en esta ha salido el responsable de puertos del Estado a decir que la línea contra falla se va a quedar en Gran Canaria. No le hemos escuchado nada al Partido Popular, que es allí donde tenía que plantear. Se oye a la ministra venir de campaña electoral a Canarias después de haber dicho que iba a poner los bonos o la tarifa plana en Baleares. Entonces tuvo que venir a Canarias en campaña electoral porque se había olvidado una vez más de los canarios. Escuchamos a Rajoy hablar orgullosísimo de los kilómetros de AVE que tiene, que ha llevado fundamentalmente a Galicia. Y se olvida de que existe el convenio de carreteras para que nuestras carreteras sigan. En estos seis meses, sí, el Partido Popular ha seguido castigando a Canarias. Y el senador que ha estado hasta hoy no ha dicho ni mu. Pero es que los diputados del Partido Popular en Canarias tampoco han dicho absolutamente nada. Entonces, la pregunta es ¿en dónde estamos fallando nosotros para explicarle a la ciudadanía que es necesario tener voz ahí? ¿Por qué es necesario tener un senador ahí para que se coordine con nuestro gobierno, se coordine con nuestro gobierno insular, me refiero, con nuestro cabildo, se coordine con los ayuntamientos y se coordine con los colectivos y con el entramado social de esta isla para llevar la voz de Fuerteventura al Senado? Eso no lo ha hecho, pues en este caso don Claudio, no lo ha hecho Sandra Domínguez, no lo ha hecho nadie de los que han estado. Y ahí es donde tenemos en esa lucha casa a casa, puerta a puerta, que volver a explicarle claramente lo que se juega a Fuerteventura teniendo o no teniendo voz en Madrid. Hay quien piensa que el voto de votar a cual sea un canal en estas elecciones es un voto inútil, porque al final es que va a ser un senador. ¿Qué dice la experiencia? Es que vamos a ver, justamente vendría a ser justamente lo contrario. Es decir, cuando van, un senador de partido grande de obediencia estatal es, diríamos, permítaseme la expresión respetuosa, pero yo creo que clara, un levantador de mano o pulsador de botón que se ha modernizado bastante. Es un pulsador de botón donde además se puede ver la escena perfectamente, los portavoces de los respectivos partidos estatales levantan la mano y señalan si no o abstención según uno, dos o tres, creo que es la seña. Es decir, que están allí haciendo números, haciendo pasillos, entrando, corriendo cuando llegan a votar, que es la única obligación que tienen, porque si no los multan. No morro de razón. Y nada más. Los datos los daba Agustín antes. Entonces, la experiencia la tenemos en Fuerteventura cuando hemos tenido senador representando a Fuerteventura, es decir, los senadores de Asamblea de Majora I y Coalición Canaria después. La voz de Fuerteventura, y dentro de la de Canarias, ha estado allí presente, se ha hablado de puertos, de aeropuertos, de tráfico aéreo, de tráfico de mercancías, por supuesto de los costes de todo ese tráfico, se ha hablado de carreteras, se ha hablado, evidentemente, de lo que le debe el Estado a Canarias para poder llegar a una sanidad y una educación de garantías mínimas. Hemos tenido plan de empleo, hemos tenido el plan integral de empleo exclusivo para Canarias, porque nuestra necesidad lo demandaba, cuando los diputados y senadores canarios han sido necesarios para sumar mayorías en Madrid. Es decir, el peso específico y lo que ahora decían ellos, salvo por una hora menos, que también la quiere quitar ahora Rajoy, si gobierna quiere quitar ese elemento diferencial, salvo por la hora menos, si no están allí los diputados y senadores de Coalición Canaria, de Canarias en Madrid no se habla ni una palabra, ni una palabra. Por tanto, creo que la experiencia es muy clara y como nadie regala nada y nadie nos va a resolver nada, nadie va a venir desde fuera a regalarnos nada, desde luego o nos lo cocinamos nosotros o la población de Canarias se hace fuerte a través de representantes que defiendan exclusivamente a Canarias o estamos listos. David, Agustín, siempre digo David. No, pasa nada, Agustín David. Pero a mí se me metió que te llamas David y yo te digo David, Agustín David. Te preguntaba por esto, por la historia un poco de qué puede presumir la historia, lo pregunta todo, Coalición Canaria, ¿cuándo ha estado en el Senado? Hace ya algunos años que no lo consigue, pero bueno. Bueno, pero lo último de lo que todavía estamos viviendo, los convenios Canarias-Estados, vienen precisamente cuando Coalición Canaria consigue tener grupo en el Congreso y grupo en el Senado. De ahí se sacó ese convenio Canarias-Estados y ese convenio Canarias-Estados es el que hoy nos adeudan más de 700 millones solo en carretera, en el que nos adeudan todo el tema del plan de vivienda, de restauración de vivienda, no hay nada, el que nos adeudan el plan de rehabilitación turística que eliminó el señor Soria, el que nos adeuda todo el tema del pie, del plan de empleo, o sea, todo el tema de colaboración de sanidad, todo eso es lo que se ha dejado de hacer en Canarias porque no tenemos evidentemente ni voz ni peso suficiente allí. Y hay diputados y diputadas canarias, claro que hay, los que corresponden por ley, pero están sometidos dentro de lo que es la estructura de los partidos estatales, partidos socialistas y Partido Popular fundamentalmente y también podemos porque tampoco se les oye hablar fuera de lo que es lo que marca la política, que es el problema catalán, el problema vasco, Andalucía y Galicia y de ahí poco más se mueven. Bueno, pues, ¿por qué no se escucha? ¿Por qué hemos tenido tantos problemas? ¿Y por qué seguimos teniendo los problemas? Pues porque no tenemos el peso suficiente dentro, sobre todo en el Congreso, para exigir, cuando llegan los presupuestos, cuando llegan las leyes, marcar la diferencia con Canarias, lo que nos reconoce Europa, que el Estado español con el Partido Popular no nos ha querido reconocer. Por tanto, no es un voto perdido. Un voto perdido es, pues mire, votar al Partido Socialista, que se reparte en el Senado a un año y cuatro meses para tres senadores. Yo creo que eso es una falta de respeto a la ciudadanía. Es decir, no son capaces de aguantar, no tienen fondo político para aguantar los cuatro años trabajando en el Senado. Yo no pensé que fuera tan complejo, o sea, tiene que serlo por relevo, o es que simplemente es una intencionalidad política, o el Partido Popular, o sea, que combina, unas veces coge a la gente de Nueva Canaria, otras veces coge antes del PSOE, pero le da igual. El caso es estar ahí para hacer el número, para tener esa mayoría, pero no para elevar la voz de Fuerteventura y reivindicar lo que tiene que reivindicar esta isla. Y podemos, bueno, pues podemos, con el poco tiempo que llevan en la escena política, vemos que es más de lo mismo. Ya no hablan de la casta, porque están aliados con alguien que es casta también, que es Izquierda Unida, ya no hablan de tanta regeneración de la democracia interna y de la financiación de los partidos, porque vemos la deuda que tiene Izquierda Unida también, que ahora sume. Podemos decir, yo creo que el voto perdido es creernos que alguien va a cambiar algo y va a trabajar por Canarias más allá que las personas que salgan de Canarias con un único mandato, que es esta isla y que es esta tierra. Agustín, el empleo es la estrella de las propuestas, de los programas, es la gran preocupación de los españoles. ¿Qué se puede hacer desde el Senado en esta materia? Primero, matizar con la pregunta anterior, un voto que no es útil es aquel para un senador que luego está aquí haciendo funciones de concejal sin estar en su puesto de trabajo. Eso sí que no es útil. Nosotros estamos aquí para ser útiles y útil es estar en el Senado, si soy senador, en el Congreso, de los diputados, si soy diputado. Lo que no es normal es que sea senador y esté aquí. Lo normal es que sea diputado y esté aquí. Eso es lo que no es útil para Fuerteventura ni para Canarias. Con respecto a la pregunta que planteo ahora, el empleo. Bueno, el empleo es una de las piedras angulares sobre lo que se basa todo. Las políticas sociales dependen del empleo, las estructuras dependen del empleo, todo depende del empleo. Esa situación a día de hoy, con todos los fondos que el Estado vuelve a incumplir una y otra vez, la verdad que es la piedra angular sobre la que tiene que basar todo. Nosotros ahora mismo estamos tentando, vamos a luchar porque no haya ninguna sola familia que esté en todos sus miembros en situación de desempleo en Canarias. Eso es la primordial. No puede haber ninguna familia de que no haya un solo ingreso en esa familia. Entonces, para eso hay que hacer hincapié también en los servicios de búsqueda de empleo, del INEM, por ejemplo, donde no se analice solo la persona individualmente, sino que se amplíe la vista y se pueda ver un poco la familia en qué situación está. Pero vamos más allá, vamos a intentar que la gente no se conforme con 426 euros y un plato de comida. Queremos darle dignidad a las personas que sean económicamente independientes, que puedan tener una vida digna, que puedan tener ocio, que puedan tener un sueldo digno para poder disponer y distribuir su dinero como ellos consideran oportuno. Tenemos que erradicar la idea de que la gente tiene que conformarse con 426 euros, un plato de comida y que eso ya es todo. No. Nosotros vamos a luchar porque la gente sea económicamente independiente y tenga dignidad. En este terreno yo tuve la oportunidad afortunada de ser durante 4 años consejero de empleo de Canarias y desde luego, como decía antes Mario, por el peso, por lo necesaria que era Canarias para, y los diputados y senadores de Coalición Canaria para la gobernabilidad del Estado con la que siempre colaboramos responsablemente, hay que decirlo, siempre, y lo decía antes Agustín, Ana Brahma puso el voto de Coalición Canaria a disposición de la estabilidad en lo que significara, en lo que pudiera aportarse. Por el peso que representaba, tuvimos la oportunidad de gobernar esos 4 años que estuve, algunos años más lo hubo, con un plan integral de empleo por una parte y de infraestructura educativa por otro de unos en euros unos cuarenta y pico millones de euros para cada uno de los dos bloques, lo que permitió en materia de infraestructuras, pues por ejemplo en Fuerteventura, que de una situación como la que estábamos, mala, mala, en colegio, hoy, ahora actualizándolo con cuatro colegios en los que se está en este momento a diferente nivel trabajando, que estemos al día y por tanto que se pueda garantizar eso o en materia de empleo que pudieran desarrollar un conjunto de programas de empleo que entre otras acciones consiguieron que en el momento que yo estuve de consejero en Canarias prácticamente estábamos en situación de pleno empleo, es decir, el desempleo que había era prácticamente el de personas que cambiaban de un empleo a otro o alguna persona que por circunstancias más sociales o por patologías que otros temas pues no trabajaba. A esta situación en la que estamos pues en la que están muchas familias, muchas, sufriendo las consecuencias tremendas de la crisis y sus coletazos que duran todavía y no se van a acabar pronto, y en la que una comunidad como la nuestra por justicia pide un tratamiento diferenciado que al final se traduzca en bienestar para la familia, es ese objetivo que decía Agustín de que por lo menos en cada familia entre un sueldo ganado por uno de los miembros de esa pequeña unidad familiar y por tanto que el plato de comida lo tengan con toda la dignidad pues para poder conseguir eso es imprescindible contar con estos instrumentos en la medida en que no estuvo el peso y la voz de coalición canaria en Madrid eso desapareció y por tanto pues hemos tenido que pelear en circunstancias muy difíciles desde todas las administraciones canarias con el Estado mirando para otro lado en esta materia en otras sin duda en el petróleo pero también en transportes aeroportuarios en el coste de los billetes en las tarifas aeroportuarias en los temas turísticos etc castigándonos directamente muchas veces nos hemos hecho la pregunta estos meses ¿qué ha supuesto que no haya habido gobierno que haya un gobierno en funciones? alguien decía el otro día pues mira no hace falta el gobierno está subiendo el empleo y tal lo decía en plan de broma evidentemente pero a Canarias la ha supuesto mucho ahora mismo decía el otro día de la Chacón están pendientes de la renovación por ejemplo del plan de carretera para saber y empezar a trabajar de cara al futuro el que no haya gobierno supone que se para prácticamente la administración la inercia te lleva a seguir pero efectivamente la toma de acuerdos entre instituciones en este caso comunidad autónoma con el Estado prácticamente se para y eso también viene a perjudicar el que no se pueda generar empleo si me lo permite nada más que retomando coincidiendo 100% con lo que ha dicho Agustín y Marcial lo primero que vamos a apoyar o plantear nosotros es derogar la ley laboral que sacó el Partido Popular que es la que no está permitiendo generar empleo digno y los ejemplos los tenemos aquí hemos dicho el abuso que se está haciendo con las camareras de piso y falta la inspección y falta cambiar pero claro es que con la ley en la mano hoy se puede hacer eso hoy son las ETT las que están contratando a muchos de nuestros trabajadores y trabajadores por tanto esa es la política del Partido Popular que si tenemos presencia tanto en el Senado como en el Congreso ayudaremos con las entidades sociales a cambiar el que no haya gobierno primero es una irresponsabilidad porque Podemos lo primero que piden son los ministerios del control el Partido Socialista quiere la presidencia sí o sí y el Partido Popular no sabe no contesta haga zapado a ver si en esta nueva ronda le viene mejor pero es que viendo después ese debate a cuatro parece que las expectativas después del 26 vienen a ser un poquito más de lo mismo es decir que estas cuatro organizaciones políticas nos llevarán a que hayan elecciones posiblemente a dos años vistas eso es una irresponsabilidad política y que no tengamos gobierno en estos seis meses a Canarias sí que la ha perjudicado nos está perjudicando en el tema educativo nos está perjudicando en el tema de empleo nos está perjudicando como bien decía la consejera en el Ayacón en el tema de carreteras estamos todavía pendientes si de esos 700 millones de euros que nos adeudan en algún momento podemos firmar algo para terminar en el caso de Fuerteventura el EG Norte Sur claro que perjudica y esa irresponsabilidad o sea lo que luego porque hay que trasladarlo o sea recuerdo cuando el Partido Popular nos criticaba que no éramos capaces de formar gobierno en la oliva en su momento y que estábamos tardando y ustedes en el gobierno de España que han perjudicado durante seis meses o el Partido Socialista que nos han perjudicado durante seis meses a todo un país por lo tanto sí que afecta y en el caso de Canarias se está notando como afectado de forma negativa en todos estos sectores a nivel cabildo Marcial depende más del gobierno de Canarias pero al final es que el gobierno de Canarias se lute desde el Estado también ciertamente nosotros estamos haciendo los deberes pero está claro la incertidumbre es absoluta la sensación cuando uno llama a un ministerio a Madrid es que está el director general o ministro correspondiente con la mano en la cerradura esperando a ver si viene alguien para apagar la luz y coger puertas están en esa sensación de provisionalidad la playa del castillo es un ejemplo rotundo de lo que es la provisionalidad llama uno a la directora general y ella lo que te dice es oye estoy deprestado me comprende yo estoy aquí a ver qué pasa yo no puedo tomar decisiones el convenio de carretera que terminó está ahí en vía muerta ejecutándose obras a ralentí hasta ver que evidentemente en materia de empleo un desastre absoluto en el sentido de que el dinero que tiene que venir de Madrid y sobre todo la flexibilidad que tiene que venir para dar formato para dar formación y apoyo al empleo muy muy flexible muy a la carta muy para que para lo que necesiten las personas ni están ni se les espera y así una cosa y otra y otra y otra con lo cual la sensación que uno que uno tiene es efectivamente que así como la sociedad afortunadamente es madura y la gente vive y tira para adelante y hasta que hay quien bromea con que oye que no formen gobierno que Bélgica estuvo 18 meses sin gobierno y subió el Producto Interior Bruto y bajó el paro Italia lleva desde la Segunda Guerra Mundial con un gobierno más disparatado cada cual y sin embargo ahí han escapado pero ciertamente la responsabilidad obliga y las cosas no es lo mismo tener una interlocución estable de gobierno cabildo gobierno de Canarias cabildo ayuntamientos tener esa interlocución y esa estabilidad y estar con la cabeza puesta en lo que a la gente en resolver los problemas de la gente los problemas colectivos que estar en esta situación midiendo y midiéndolo todo insisto en lugar de venir a resolver problemas viene el delegado del gobierno que es el representante del gobierno de España en Canarias a hacer campaña electoral descarada mintiendo que es muy grave desde una institución mentir porque desprestigia la institución eso es la consecuencia de la situación en la que estamos por tanto el voto de coalición canaria la representación que tenga en Madrid va a estar siempre a disposición de la estabilidad en el estado como se demostró más que nunca no se olvide cuando Paulino Rivero asumió la papa caliente que nadie quería y la sacó con sobresaliente de presidir la comisión de la 11M que nadie quería que todo el mundo se escondió grupos políticos de ciento y pico diputados y no había ni uno que la presidiera la presidió un diputado de coalición general en este caso Paulino Rivero y aparte que lo hiciera magníficamente con rigor y con honestidad estuvo a la altura de lo que España necesitaba en ese momento por tanto con responsabilidad vamos a estar en esa situación pero como decía Mario yo solo pude ver el final del debate porque venía de una orla de un colegio me parecía que eso era lo primero del colegio San José de Calasán pero el final que pude ver realmente alguien decía como un patio de colegio un respetito a los niños que un patio de colegio es una cosa mucho más seria que aquel diálogo de sordos al que pudimos asistir donde en los descansos cada quien le preguntaba a su asesor qué pose tenía que adoptar en el siguiente tramo cuánto tenía que atacar o defender en función de cómo fueran las encuestas por tanto en una política absolutamente artificial que desde luego muy poco tiene que ver con lo que en el día a día le está importando a la gente Agustín tuvo esa sensación también después de ver el debate del otro día un poco más de lo mismo yo también coincido lo dije ya el lunes da la sensación de que todo va a seguir igual después del 26 J si los resultados más o menos son los mismos las posturas están muy enrocadas vamos a ver aquí las cuatro posiciones prácticamente no han variado solo Ciudadanos que han modificado su programa electoral porque atinó mal entonces ha intentado ratificar a última hora su programa electoral pero todo lo mismo es igual está todo el mundo situado en su posición viendo cuál es el resultado para después mover fichas efectivamente como dice Mario aquí hay un problema que es que de lo que va a salir prácticamente se van a mover poco y muy probablemente haya un gobierno de coalición que va a durar no más allá de dos años y va a durar no más allá de dos años porque vendrán imposiciones de Europa y el partido que hará de visagrán no querrá asumirse parte de responsabilidad está claro que que nosotros ahí podemos jugar una buena opción podemos ayudar a formar gobierno en un sentido o en otro siempre y cuando estemos representados en el Congreso si no lo estamos difícilmente podemos poner la voz de Canarias o reivindicar nuestros problemas nuestras inquietudes a Madrid porque el que no está no está no aparece no puede reivindicar nada y nosotros vamos a luchar por estar por reivindicar y eso en principio es lo que nosotros se habló mucho durante la pasada de la legislatura y la pasada campaña en esta no de las prospecciones petrolíferas y de las decisiones unilaterales del gobierno de España el jueves pasado conocíamos una magnífica noticia el Tribunal Supremo decía que no hay prospecciones de Repsol pero ustedes incluso ya ven su programa Agustín insistir o pedir al futuro gobierno que no se vuelva a repetir la situación porque la puerta está abierta es que el tema de la prospección es una verdadera vergüenza y una auténtica casicada del Estado español vamos a ver lo que no pueden defender aquí es decir que es de interés nacional el explorar el petróleo en aguas canarias pero no lo es en frente a las costas de Málaga en frente a las costas de Valencia o en Baleares porque ahí está gobernada por el Partido Popular y ahí sí que le puede perjudicar tanto a su turismo o a su población el interés general es para todo igual o para nadie hay que tener en cuenta que nosotros somos una comunidad que vivimos del agua desalada y el agua es vida cualquier problema que hubiera vertido en las aguas territoriales nos hubieran cortado el agua directamente no hubiéramos tenido vida hay que ser más responsables hay que ser más serios cuando una población toda una población un pueblo entero te dice que no hay que escuchar hay que escuchar a la población nosotros lógicamente estamos de enhorabuena se ha acabado ya el tema de Repsol de las prospecciones se ha acabado ya esta amenaza sobre nuestra población nuestra vida nuestra idiosincrasia como nosotros como pueblo y por lo menos esperemos que ahora podamos proteger esas aguas esas zonas ampliar el lic marino y que ya no se pueda volver a suceder a provocar esta situación nunca más así es que yo estuve en enero en Europa con la consejera canaria de política territorial y medio ambiente la vice consejera de medio ambiente y el vice consejero de industria y tuvimos la oportunidad de tener una entrevista entre otras con el director general de medio ambiente de Europa español y en el coloquio previo a la típica entradilla la reunión que siempre se habla un poco de todo nos reconocía español y puesto por el gobierno español que la vergüenza que estaba pasando en Europa no la podía soportar es que Europa va así y España viene así en materia de energía está trabajando en el pasado no ya solo por sostenibilidad que por supuesto este mundo es para toda la vida no para quemarlo en poco tiempo sino además por inteligencia porque la economía azul que se llama ahora la economía vinculada a las energías renovables al aprovechamiento de los residuos etcétera crea empleo y empleo de calidad y empleo estable mientras que las economías viejas de la energía vinculadas sobre todo al petróleo no crea empleo como se demostró sobradamente con las prospecciones entonces que todo un gobierno de España en estos tiempos siguiera todavía en esta hoja de ruta por fortuna creo que al final se impone el sentido común se impuso por parte del Tribunal Supremo y declaró lo que no fueron capaces primero de instar Repsol y después de declarar el Comité del Estado que fue la caducidad de esas licencias de prospección pero como el viernes tuvimos oportunidad en el Cabildo representación parlamentaria de los ayuntamientos y del Cabildo casi todos los grupos casi todos no respondieron a la convocatoria ni el Partido Popular ni Podemos los demás grupos tuvimos oportunidad de exigir que en el futuro se impida pero más aún que se inste ante Europa la declaración de las aguas próximas a Canarias como lo que son una zona de especial protección porque la biodiversidad marina que hay es impresionante y aparte que efectivamente esa sea nuestra aljibe de la que desalada bebemos regamos la que nos da vida además de eso es que tenemos una riqueza para ahora y para muchísimos para siglos que no se puede tocar y no ya no digo solo por razones ambientales que por supuesto sino incluso por razones económicas es decir que ahí hay un yacimiento de futuro de peces de alga de resumidas cuentas de la biodiversidad marina y lo que nos puede dar impresionante por lo tanto en esa baja de ruta está claro quienes estuvieron en el cabildo el viernes y está claro quienes no estuvieron y fueron convocados todos y podían estar y podían estar un minuto Mario sé que el tema lo conoce necesito 30 en un minuto creo que viene bien de ejemplo el tema de las prospecciones petroviarias por qué hay que votar a coalición canaria primero porque aquí ha estado el partido popular mintiendo diciendo que esto iba a generar miles de puestos de trabajo que ya se estaba sacando petróleo que era bueno y de calidad y que no iba a llegar a la orilla ni hay puestos de trabajo ni había petróleo y a las orillas canarias no pero hasta las orillas de Panamá llegaron los restos de las prospecciones de canarias hay que votar a coalición canaria porque nosotros no venimos aquí a mentir y ahora nos queda todavía un proceso importante es decir aquí no se han nublado las prospecciones porque haya querido el gobierno del partido popular o Resol no no sino porque ahora no es rentable extraer a tanta distancia lo que hay en nuestro mar por tanto hay que estar en Madrid para en primer lugar que entreguen el expediente completo al cabildo Fortentura y al gobierno de Canarias que lo ha solicitado y lo siguen escondiendo para conocer si hay una anulación por parte del estado o una renuncia por parte de Resol de estas prospecciones para como decía Justín para intentar que ahora el estudio del link marino que lo esquivaron para dejar las cuadrículas fuera se incluya y se proteja para reclamar las competencias del mar canario para Canarias y dentro de esas competencias reclamarlas de costa por eso es importante que estemos en Madrid para pelearlo nosotros y que no volvamos a sufrir lo que hemos sufrido con este intento de prospecciones en Canarias Muy bien nos quedamos sin tiempo Agustín aunque el jueves que tenemos debate ya les anuncio con candidatos al Senado las cuatro fuerzas más votadas de las últimas elecciones van a estar aquí por primera vez en televisión los cuatro candidatos al Senado de Fortentura porque la pasada las elecciones de diciembre no hubo ocasión de hacerlo si me gustaría que aprovechara la ocasión y solicite el voto que ya se puede hacer a quienes están sí ya estamos en campaña pues como bien ha dicho el compañero Mario nosotros somos la única fuerza nacionalista nosotros queremos ser la voz de Forteventura en particular de Canarias General en Madrid sin nosotros no va a haber voz así se ha demostrado en la anterior legislatura por lo tanto nosotros queremos ser la voz de Forteventura queremos representarles porque nosotros sí les representamos y por lo tanto pedimos un apoyo mayoritario de todas aquellas personas que sientan en el nacionalismo e incluso a todo el mundo que crea que la coalición canaria puede hacer una buena representación y luchar por los intereses de todos los canarios pido el voto para la coalición canaria muy bien pues Marcial Mario Agustín gracias gracias a usted vaya bien el resto de la campaña nosotros nos vemos ya mañana volvemos con más cosas en clave electoral y otros asuntos aquí en el objetivo se quedan ahora con Rosy y esta noche lucha canaria descansen hasta mañana chau 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 chau